Muy bien, vamos a empezar entonces con la clase del día de hoy. Muy buenos días con todos, espero ya hayan tomado desayuno para que no se me desmaye. Empezamos entonces. ¿Todos pueden ver mi pantalla, chicos? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profesor. Ya, si no pueden ver la pantalla o no me escuchan bien, me avisan por favor para poder detenerme y tomar mis precauciones, ¿sí? Vamos a empezar entonces. Entonces, primero, el título, ¿no? Organismos constitucionales autónomos. Vamos a ver qué significa. Primero, ustedes saben qué, o recordarán qué cosa era autónomo. ¿Alguien sabe qué significa autónomo? ¿Cualquiera? ¿Qué se les viene a la mente cuando digo la palabra autónomo? Que viene de autonomía. Nada. Están durmiendo, no se preocupen. Primer día de la semana. Vamos a hacer lo siguiente. Yo sé que autonomía, ustedes ya lo han escuchado en otro momento. Tiene que ver con el tema de la personalidad. ¿Recuerdan? Cuando hablamos de la autonomía de cada uno. ¿Qué significa? Saber tomar decisiones, ¿no? Por ti mismo. Esto no es tan diferente. ¿Está bien? Esto no es tan diferente. Claro, ¿no? Uno trabaja por su cuenta sin que otras personas intervengan, ¿no? Por ejemplo, podría decir que Alejandrita toma una decisión autónomamente si en ella otras personas no le dicen qué tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo, quiero pintar, imaginemos, un carrito, ¿no? Quiero pintar un carrito y le pregunto a Alejandra, Alejandra, ¿de qué color lo debo pintar? Y de repente Alejandra, en vez de responderme por su propia cuenta, ella le dice, papá, mamá, ¿de qué color le digo al profesor que lo pinte? Y papá, mamá le dice de repente que lo pinte en violeta. Esa no fue una decisión de Alejandra. Esa fue una decisión de los padres, ¿cierto? Entonces, ahí no hay autonomía. Más o menos, esa es una idea que quiero empezar mencionando con la clase. Y se van a dar cuenta de que es muy importante para todo lo que vamos a realizar. Empecemos entonces. Kiarita Yuyak, empieza con la lectura, por favor. Quiero escuchar tu maravillosa voz. Dislúmbrame, Kiarita. Dentro de la lectura del Estado existen instituciones independientes que cumplen tareas específicas y colaboran con los tres poderes en el labor del gobierno. Estos son los organismos constitucionales, no, constituciones autónomos, los cuales son el sistema electoral, organismos del ámbito económico, organismos de la administración de la justicia. Ok, muchas gracias. En verdad está bien, Kiarita, creo que yo me confundí. Aquí debería decir constitucionales, ¿no? Debería decir constitucionales, no constituciones. Muy bien. ¿Y cuántos organismos constitucionales autónomos existen? Sí. Muy bien, son tres. Y ahora vamos a ver. Pero, ¿qué es lo que nos menciona Kiarita, no? Dice que estas instituciones son independientes al Estado, ¿no? Significa que el Estado de repente participará promoviéndolo, ¿no? De repente los apoya económicamente. Pero de ahí el Estado no tiene ninguna participación en sus decisiones. ¿Por qué? En algún momento ya hemos hablado por qué la independencia de algunas instituciones es necesaria, ¿cierto? Pero igual lo vamos a volver a repetir, ¿está bien? Por ejemplo, este, ¿qué pasaría? Imagínense que estamos en un concurso de belleza, ¿está bien? Imagínense que estamos en un concurso de belleza. Y el profesor Yair es el juez todavía, ¿está bien? Y todas las chicas que están ahí, ¿no? El profesor Yair no conoce a ninguna. Pero una de esas chicas, de repente fue a buscar al profesor, de repente, ¿no? Le dijo, profe, mire, ¿sabes qué? Ayúdame a ganar, ¿no? Y le doy 100 solsitos. Ya. Ahí, ¿hay autonomía de decisión, chicos? Obviamente que no. Obviamente que no. Profe, pero en ese caso, una persona le está diciendo a otra, no es de una institución a otra, porque las instituciones son diferentes, ¿no? Por ejemplo, la policía es una institución, ¿cierto? La Fuerza Armada es una institución. Lo que es la enseñanza, ¿no? El Ministerio de Educación es una institución que se encarga de ver la educación. Pero mira la importancia de esa independencia. ¿Qué pasaría si no fueran autónomos o independientes? Lastimosamente, las decisiones no serían las adecuadas. ¿Quiénes tendrían que pasar las consecuencias de esas malas decisiones? Todos nosotros. Pero bueno, vamos a ver acerca de cada uno de estas instituciones autónomas. Son tres por el momento, ¿cierto? Vamos a hablar. La primera, ¿cuál es? El sistema electoral. Un momentito, Joaquín me está ingresando. Le voy a dar de paso la advertencia para las próximas clases. Voy a aprovechar que me estoy entrando tarde. ¿Listo? Continuamos entonces. Sistema electoral, entonces. ¿Qué idea se les viene cuando hablo del sistema electoral? ¿Algunas ideas que se les pueda venir? Algo que se les venga cuando hablo acerca del sistema electoral. ¿Qué tendrá que ver el sistema electoral? ¿Qué idea se les viene con el sistema electoral? Cualquiera, cualquiera. Loanita Chanca, ¿qué se te viene a la mente cuando digo sistema electoral, Loanita? Vayan pensando en los demás. A ver, ya vaya pensando. ¡Leonel, mi esperanza! Leonel, ¿qué se te viene a la mente cuando digo sistema electoral? A ver, a ver, te escucho, Loanita, volví. Un sistema electoral es un conjunto de reglas que determinan cómo se llevan a cabo las elecciones, los referendos, y cómo se... ¿Lo has buscado en Google? Ok, no hay problema, no hay problema. Nos ayuda bastante que lo puedas encontrar en Google, sí. Pero en pocas palabras, el sistema electoral se encarga de ver lo que son las elecciones. Por eso, electoral, elecciones. ¿Está bien? Ustedes de repente recordarán acerca de ello, ¿no? Porque todo, cada cierto periodo, ¿no? Un momento. Un momentito, un momentito. Listo. Cada cierto periodo van a haber elecciones, ¿no? En el Perú. Y de eso se va a encargar el sistema electoral. Joaquín, buenos días. ¿Puedes activar tu cámara, por favor? Listo. Joaquín, la observación es la tardanza. Intenta tomar tus precauciones para ello, ¿sí? Vamos a continuar con la clase para no perder el tiempo con ello. Sistema electoral, entonces. A ver, ¿qué menciona? Alejandrita, ayúdame con la lectura, por favor. Previsora, a mí sí se me escucha bien, ¿no? Se te escucha bien. Esta identidad se encarga de garantizar el derecho al voto y de hacer respetar la voluntad popular. Este es un derecho fundamental en toda democracia, pues mediante el voto la ciudadanía elige a sus gobernantes. Ok, hasta ahí nomás, Alejandrita. A ver, chicos, todos tienen su ficha a las manos, ¿cierto? Que ahorita, hace rato te veo que estás volteando tu cuellito y me duele ya ver que mucho tiempo volteas tu cuellito. Intenta concentrarte aquí, por favor, que ahorita. Escuchen, chicos, todos tienen en su ficha, la primera parte de la ficha, ¿no? Se dan cuenta de que hay una especie de cuadro que tenemos que completar, ¿cierto? ¿O me equivoco? Fíjese, por favor, su ficha. Ok, fíjese. En la parte del sistema electoral, por favor, ayúdame, Alejandrita, ¿qué es lo primero que tenemos que completar? Lo que es la función, ¿creo? Instituciones que los conforman. Ya, la primera parte son las instituciones que lo conforman. ¿Y la segunda parte cuál es? Principales funciones. Ok, principales funciones. Listo. A ver, a ver, vamos a ver. Listo. Vamos a ver entonces. El sistema electoral, ¿cuáles son las instituciones que lo conforman? Acá tenemos las tres principales instituciones que la van a conformar. ¿Lo pueden copiar? Escúchame, chicos. No me vayan a copiar todo. Si es posible, tienen un cuadro, ¿no? Regularmente con espacio. Y son tres instituciones que van a tener que colocar en ese cuadro. Intenten colocarlo como para que no se vean muy, no sé, muy aprestadito, ¿no? Intenten poner, por ejemplo, la primera institución que es el Jurado Nacional de Elecciones y entre paréntesis JNE la primera parte. En el medio del cuadrito pones la segunda y en el tercer cuadrito, o bueno, perdón, en la última parte de ese cuadrito ya pones el Registro Nacional de la Identificación, o sea, la RENIE, ¿no? ¿Me entienden cómo lo van a hacer? Primero pongan estas tres instituciones que conforman el sistema electoral en el primer cuadrito, ¿no? ¿Por qué no piden cuáles son las instituciones que la conforman, cierto? Escriban, por favor. Complétenlo de una vez. Que ahorita puedes ir completando lo que es el primer cuadrito acerca de las instituciones que la conforman para poder explicarlo. Vayan copiando, chicos, vayan copiando. Leonel, ¿me escuchas, Leonel? Me preocupa no escucharte. ¿Me escuchas? Muy bien, chicos. Recuerden, por favor, responder cuando el profesor les pide, ¿está bien? Porque de lo contrario, el profesor se asusta, piensa que el alumno ya se desmayó. Y bueno, preocupación para el profesor, ¿no? Así que, por favor, cuando un profesor les pide la palabra o alguna ayudadita, de repente para la lectura, estén atentos, por favor. No esperen que se les repita una y otra vez. Listo. ¿Terminaron de copiar entonces las tres instituciones que conforman el sistema electoral, chicos? No está difícil, ¿cierto? Solamente tienen que copiar. Sí, está bien, Alejandrita. Está bien. Aprovecha, aprovecha en ir entonces. Paso. 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 ¿Listo, chicos? ¿Terminaron de copiar? ¿Todavía le falta el problema del problema? Solamente tiene que copiar el título, ¿Está bien? Las funciones, ahora les voy a explicar cómo lo vamos a resolver. Intente solamente copiar el título. Me avisan, por favor, mientras que van terminando para poder explicarles cómo vamos a realizar lo que es las funciones, ¿Está bien? Avísenme, por favor. Muy bien, ¿terminaron de copiar, chicos? No hay problema, Luanita. Igual el día de hoy no toca ciencia ambiente. Creo que ya después lo vas a poder imprimir. Descuidas, no hay problema. Listo, chicos. ¿Terminaron de copiar? Por favor, avísenme para poder explicarles lo que viene. Ya todos terminaron, ¿cierto? ¿Quiarita, terminaste? ¿Listo? Muy bien, chicos. ¿Leonel, terminaste? Sí. ¿Luanita Chanca? Sí, profesor. Joaquín, ¿terminaste? ¿Terminaste, Joaquín? ¿No te vi? Sí, los dos. Listo, muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer, entonces? Te voy a explicar. Esta es la ficha que tú estabas completando, ¿sí o no? Ok, y yo te dije, por favor, en este primer cuadradito que vemos acá, tenemos que completar esas tres instituciones y que alcance, ¿cierto? O sea, lo que tú tuviste que hacer es, más o menos, calculando, para la primera institución, segunda institución y tercera institución, ¿cierto? De la misma manera vamos a colocar acá las principales funciones. Pero acá, si se dan cuenta, va a ser un poquito de definir cuáles son las funciones de cada institución. Así que vamos a intentar resumirlo lo más, lo que se pueda, ¿no? Todo lo que se pueda. Ahora, vamos a tener un poco de complicaciones para lo que es el judicial, ¿no? Porque ahí hay cuatro instituciones y posiblemente no alcancen. Pero vamos a ver cómo lo vamos a trabajar, ¿está bien? Bien, vamos a avanzar entonces con las principales funciones. Listo. A ver. Primero, el sistema electoral, entonces, ¿cuál era la principal función que tenía que desarrollar? Recuerden, esta es la principal función que vamos a desarrollar de manera resumida, ¿está bien? De manera resumida. Se encarga de garantizar el derecho al voto y de hacer respetar la voluntad popular. ¿Está bien? Esa es la principal función del sistema electoral. Intente copiarlo, por favor, para que lo tengan ya a la mano. Porque si ponemos la función de cada una de las instituciones, nos va a faltar el espacio. Así que vamos a colocar solamente el resumen, ¿está bien? Recuerden, entonces, el sistema electoral tiene que encargarse, ¿no?, de garantizar el derecho al voto, ¿no?, y de hacer respetar la voluntad popular. Profe, ¿qué es eso? Son dos ideas, ¿no? Dos ideas que de repente son un poquito difíciles de entender. Es decir, garantizar el derecho al voto. ¿Qué significa? Que cada uno de sus votos tienen que ser validados si es que han sido correctamente, ¿no?, completados. Hay algunas... Yo recuerdo que cuando... La primera vez que fui a votar, a mí me tocó ser segundo miembro de mesa. Y la presidenta no fue, ¿no? Así que yo al final tuve que reemplazar a la presidenta y quedé como presidente de mesa. La primera vez que votaba. ¿Y cuál era el detalle? A nosotros nos habían dado unas indicaciones. ¿Cuáles eran? Bueno, entra la persona que va a votar, ¿no? Se le pide el DNI y uno ve si es de verdad la persona. Se le da una especie de cartilla donde la persona tiene que escoger por quién va a votar, ¿no? Obviamente, después, esa persona va a tener que doblar esa cartilla y lo va a tener que almacenar en una ánfora, ¿no? Que es una especie de cajita donde van a estar todos los votos. Aproximadamente a las 4 o 5 de la tarde ya no se aceptaban más votos. ¿Qué es lo que teníamos que hacer nosotros? Nosotros teníamos que abrir la cajita donde estaban todos los votos y comenzábamos a hacer el conteo de votos, ¿no? Hacíamos el conteo de votos. Y habían votos bien raros. ¿Por qué, me dirán, profe? Bueno, es que habían votos... Sin mentirles, imagínense que esta es una cartilla, ¿no? Aquí está la parte donde tienen que votar, ¿no? Perdón, perdón. Aquí está la parte... Imagínense ya, aquí es donde tienen que votar, ¿no? Imagínense. ¿Y qué es lo que tenían que hacer? Bueno, la gente tenía que hacer esto, ¿no? Tenía que poner una X, ¿cierto? Nada más. ¿Y qué pasaba? No, profe, ya lo sé ya. Había personas, ¿no? Que en vez de poner la X así como se tiene que poner, algunas personas marcaban así. Plin, plin. Otras personas marcaban así, ¿no? Marcaban así, doble todavía. Otras personas hacían su dibujito, ¿no? Hacían su dibujito. Hacían un pescadito, ¿no? Imagínense un pescadito, gente. Un pescadito. O sea, hacían todo menos votar como se debe. ¿Cómo era el voto? Poner una X encima del cuadrito. ¿Qué teníamos que hacer nosotros? Nosotros teníamos que hacer el conteo. Aquellos votos que estaban bien hechos, lo tomábamos en cuenta. Todos los demás se ponían como votos nulos, o sea, como votos que no servían. Entonces, esa era la forma en la que nosotros garantizábamos, de alguna manera, la decisión de las personas, ¿no? Como votos bien hechos, ¿no? Hacia un candidato X. Muy bien. Y todos los demás como votos nulos. ¿Por qué? Porque no han tenido, de repente, la intención de escoger a alguno y por eso han hecho cualquier cosa. Posiblemente. Por eso se les considera como votos nulos. Entonces, en general, nos garantizábamos esa forma de hacer valer una decisión. Dime, Joaquín, ¿tu cámara está apagada? Profe, sí, yo me acuerdo cuando yo había ido con mi mamá y con mi papá. Resumen, por favor. Porque creo que ellos me habían llevado y ellos iban a votar, pero... Ya. Pero el tema es que ellos me han dicho, pues, sopesúrense, sopesúrense, porque ya no voy a llegar por la multa, porque... Porque a más tardar creo que te dan una multa, ¿no? Sí. Y estábamos en el lugar y ahí yo he visto ahí como que había un simbolito de un pescadito, una K, había PPK, creo, y había más simbolitos. Y mi mamá y mi papá habían marcado dos opciones. Creo que marcó una de la derecha y otra... Ah, sí, sí, sí. Tienes mucha razón, ¿no? Es que recuerden que cuando hablamos de elecciones presidenciales no solamente se vota por el presidente, sino también se vota por congresista, ¿no? Tú puedes escoger, por ejemplo, ya, yo voy a escoger, que quiero escoger por acción popular, imaginemos, ya, acción popular para presidente. Pero los congresistas, yo no quiero que sean de acción popular, entonces voto por el congresista que me, que yo considere, ¿no?, adecuado. Y también, claro, esa es también la forma en la que en realidad se hacen los votos. ¿Para qué sirve todo lo que te estoy explicando? Para que te das cuenta cómo es o cuál es la importancia de garantizar el voto o el derecho al voto de las personas. Hay lugares, aunque no lo crean, donde las personas en algún momento fueron obligadas a votar, ¿no? Y eso, obviamente, no es adecuado, ¿no? Por eso es que el sistema electoral también ve todas estas cositas, ¿no? Respecto a cuando, por ejemplo, imagínate, tú sabes que en el Perú no todos saben leer y escribir, ¿no? ¿Qué pasa? Hay lugares donde la gente igual va a votar porque no quiere tener su multa, igual va a votar a pesar de no saber ni escribir. Pero, ¿cuáles son las desventajas? Que posiblemente esta persona va a decir, oye, por favor, jovencito, ¿me puede ayudar, por favor? El joven viene, le ayuda. ¿Y qué va a pasar? Posiblemente el joven la pueda engañar de alguna manera para que vote por quien él quiere que vote y no por quien la señora de repente haya decidido. De repente la señora haya decidido votar por la cigüeña. Pero el joven le dice, ah, es que usted, si quiere votar por ese partido, tiene que marcar esta, ¿no?, la lampita. Entonces, mira, ahí no estamos garantizando el voto. ¿Y por qué es tan importante, profesor, el voto? Porque recuerden que al final, después de contar todo el voto, ¿no?, se va a tomar una decisión por quiénes van a ser nuestros representantes. Y eso es hacer respetar la voluntad popular. Cada uno de esos votos se respeta para saber por quién o quién va a ser la persona que nos va a representar como máxima autoridad. Joaquín, necesito que me deas tus ideas resumiditas, no experiencias. Ideas resumidas, por favor, Joaquín. Te escucho. Sí, pero, mire, si yo me acuerdo, creo que yo he visto de que, pues, había como un candidato de que, pues, le decía, para votar a tal candidato, pues, usted quiere, pues, él, como el que quería votar, pues, no sabía el simbolito. ¿No? El candidato, pues, le dijo su símbolo para que él creyera de que era el símbolo de la candidata que él quería escoger y no del chico. Claro. Pasan esas cositas, ¿no?, donde de alguna manera hay alguna gente que se aprovecha de otras que lastimosamente no tienen las posibilidades de poder tomar sus decisiones por sí mismos, ¿no? Bueno, recuerden que no todas las personas que viven en el país saben leer y escribir, y de alguna manera esas son las personas que habitualmente son, ¿no?, engañadas, por así decirlo. Puede decirlo, Anita, puede decir, intenta venir rapidito. Muy bien, la primera, entonces, la primera institución es el Jurado Nacional de Elecciones. Son tres instituciones. Vamos a hablar acerca de la primera. Mira, la primera, que se llama, es la JNE, ¿no?, ¿cuál es la función del Jurado Nacional de Elecciones? Supervisa el proceso electoral, ¿no? O sea, ellos se encargan de hacer de que todo ese proceso electoral se cumpla adecuadamente, ¿no? De repente Joaquín recordará de que cuando fue a acompañar a sus papitos a que ellos voten, veía algunas personas que estaban con un chalequito, ¿no?, y que no hacían nada más que infeccionar, ¿no? Esos son los Jurados Nacional de Elecciones. Otra función, administra justicia en el proceso de electores, ¿no? También tiene que haber justicia, por ejemplo, en el orden, ¿no? A veces las personas no quieren hacer cola, tienen que hacer cola, ¿no? Proclama, mira, después de que se hizo el conteo de votos, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones es el encargado de hacer saber quién es el ganador o quién no. Por eso es que el Jurado Nacional de Elecciones proclama a los candidatos ganadores. Eso, ¿en qué momento? Después de hacerse el conteo de los votos, ¿no? Por último, última función, va a educar a los ciudadanos sobre el proceso electoral. Antes, antes de que se pueda realizar el proceso electoral, habían campañas de capacitación, ¿para quiénes? Para las personas que van a encargarse de hacer el conteo de votos, pero también para las personas que van a votar, ¿no? Muy importante. Eso, función del Jurado Nacional de Elecciones. La OMP, es otra institución que pertenece al sistema electoral. Ellos se van a encargar, primero, mira, ellos se encargan de prácticamente hacer de que las elecciones se puedan dar, ¿no? Por ejemplo, va a organizar el proceso electoral, ¿no? Va a organizarlo, va a de repente definir las fechas, ¿no? En los lugares, todo ello. Va a elaborar el material electoral. O sea, esas partidas que tú vas a tener que marcar, ¿no? Eso lo va a realizar la OMP, es un trabajo de la OMP. Capacita a los miembros de mesa, ¿no? Baja el mesa y el baño del nido. Sí, sí, ve. Y por último, ¿no? La OMP va a verificar la firma de la inscripción de los partidos, ¿no? Recuerden, los partidos de la noche a la mañana no pueden decidir posular, ¿no? Ellos tienen que pasar por un proceso. Y la RENIEC tiene que ver con tu identidad, con tu identificación, ¿no? Se va a encargar de, por ejemplo, va a tener actualizado el padrón electoral. O sea, ustedes saben que constantemente las personas nacen, pero también fallecen, ¿no? La OMP tiene que actualizar esos datos, ¿no? Por ejemplo, Quiarita tiene que votar este año, pero Quiarita ya falleció, imaginemos. Obviamente no va a ir el almita de Quiarita a votar, porque Quiarita ya no vive. Eso tiene que ser actualizado. ¿No? Y por último, registrar a los ciudadanos para entregarles su denis, ¿no? Segundo organismo constitucional autónomo. Chicos, copien. Segundo, ¿cuál era? Copien de una vez. Organismo del ámbito económico. La segunda, organismo del ámbito económico. Organismo del ámbito económico. Copien de una vez, chicos, por favor. ¿Cuáles son? Acá están las tres. Banco Central de Reserva del Perú, la BCRP. La Contraloría General. Y la Superintendencia de Bancas y Seguros, ¿no? Y AFPs. Copien. Solamente los títulos, por favor. Los títulos nomás. No hay profesores que son bien largos. Sí. Pero eso solamente lo copias en el primer cuadradito donde dice instituciones que lo conforman. Solamente el título y entre paréntesis sus iniciales, ¿no? Eso creo que es en el Banco Central de Reserva. Dime. Profesor, ¿usted por qué me va a votar? Aún no lo tengo definido. Tengo que todavía seguir analizando planes de gobierno. Pero ya sé por quiénes no voy a votar, ¿no? Por ejemplo, no voy a votar por Lescano. No voy a votar por Rafael. No voy a votar por quién. Por Guzmán, por Urresti. Por ello no voy a votar. Pero ¿por qué no voy a votar por Rafael? Profe, ¿ustedes es...? Chicos, a ver, ¿qué les parece si van a... Si terminan de escribir y hoy día después del almuerzo nos volvemos a conectar para poder tener una conversación después de tiempo. ¿Está bien? ¿A las dos creen poder reunirse con el profesor Yair? ¿O ya no quieren a su profesor Yair? Dígame de una vez, chicos. Dígame de una vez. Para poner mi carta de renuncia y en el escritorio de mis manolias. De una vez. Por eso, ¿nos podemos reunir a las dos después del almuerzo? Sí. Ya, a ver. Joaquín, ¿te puedes reunir a las dos? Sí, sí. ¿Kiarita, te puedes reunir a las dos? Sí. Ok. Luanita Chanca, ¿a las dos nos encontramos? No puedo, profesor. Ay, Luanita Chanca. Ojalá que se pueda poder. A ver, Alejandrita, ¿tú puedes? Tampoco. Ya, vamos a coordinar entonces una hora en el transcurso del día. No se preocupen. Ya, ya pusieron los títulos, ¿cierto? Recuerden que hoy es lunes. O a las cuatro. A las cuatro. ¿Puede ser también a las cuatro? Puede ser a las cuatro. ¿A las cuatro estaría bien? ¿A las cuatro, chicos? Me avisan, me avisan, me avisan. Pero hoy día nos reunimos, pues, para hablar acerca de ello. Listo. Después de haber colocado lo que son los nombres de las instituciones, coloca, ¿cuáles son las funciones? Una pequeña función de lo que es el Banco Central Reserva. La estabilidad, preserva estabilidad monetaria y el control de la inflación. Nada más. Preserva o controla la estabilidad monetaria y el control de la inflación. Y ahorita te explico qué es estabilidad monetaria y la inflación. Para el segundo, Contraloría General de la República. Recursos del Estado sean usados con eficiencia, ¿no? Garantiza que los recursos del Estado sean usados con eficiencia y honestidad. La Contraloría. Y la última, la Superintendencia de Banca Segura. Controla el funcionamiento de los bancos. Controla el funcionamiento de los bancos. Controla el funcionamiento de los bancos. Los seguros. Y la administración de fondos. O solamente, y la compañía de seguros. ¿Está bien? Nada más. Profe. Dime esto aquí. Profe, ¿eso es donde lo ponemos? Ya, ok. En la segunda parte, en donde dice ámbito económico, ya escribiste lo que son las instituciones que lo conforman, ¿cierto? Al costadito hay una parte donde dice función. Entonces, yo te recomiendo poner así, mira, trabajar de esta manera para que ustedes no lo puedan olvidar. Ya, imagínense que este es el cuadrito. Entonces, ¿cómo lo trabaja? Muy simple. Ponen primero un puntito y ponen, imagínense, estamos hablando del Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Ya, entonces, ya. Ahí está el primer cuadradito. ¿No? Imagínense que este es el cuadrito. No, pero que no hay. ¿Qué cosa no hay, Joaquín? O sea, estoy en la hoja donde usted había dicho que... La ficha, la primera ficha. Ya, pero no está ahí. ¿Qué cosa no está ahí para poder ayudarte? O sea, pero que mira, o sea, en la primera hoja, pues acá están organismos constitucionales autónomos. Ajá. Ah, es que eso es la segunda parte. Eso solamente está en la parte de economía. Es lo mismo. Donde dice económico, es lo mismo que organismos del ámbito económico. ¿Está bien? Ahí es donde, ahí es donde tienes que poner Banco Central de Reserva contra la Orilla General de la República y su competencia de banquicia. Pero, ¿por qué no le encuentro? Mira bien, por favor, Joaquín, mira bien. Está en la ficha. Es un cuadro. La primera parte dice electoral. Ya completaste lo electoral. La segunda parte dice económico. Ahí es donde tienes que completar, es la parte donde dice económico. Ah, donde dice económico. Claro. No lo vas a poner, pues, el judicial. Acá dice grande. Organismo del ámbito económico. No lo vas a poner el judicial. O sea, pero en instituciones que lo conforman, supongo... ¿Cuáles son? Acá está el Banco Central de Reserva de Perú, Contraloría General de la República y la Superintendencia de Banca Seguros y AFP. Eso es lo que tienes que... Nada más. Eso es lo que tienes que poner las instituciones. Sí, sí. Ahora, en las funciones que realiza, aquí les estoy colocando, ¿no? Subrayado como para que lo puedan completar. Lastimosamente, esta clase es una clase un poco más compleja de lo habitual. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de las instituciones y sus funciones. Yo creo que esta clase debería realizarse al menos, mínimamente, dos clases, ¿no? Diferentes. Pero igual, vamos a intentar avanzar todo lo que se pueda el día de hoy. Si nos falta tiempo, no hay problema. No se asuste. No es un gana-gana. No es un profe. Sí o sí. Tenemos que terminar todo. Y si no terminamos, para la próxima clase terminamos. Pero intenten trabajar tranquilos. Muy bien, chicos. Ya se está acabando el primer Zoom. Se está acabando el primer Zoom. Si se acaba o se corta, ingresamos de inmediato al segundo Zoom. ¿Está bien? Recuerden que primero tienen que colocar en las instituciones que la conforman lo que son esto. El Banco Central de Reserva, la Contraloría General, la Superintendencia de Bancos y Seguros y AEPP. Y en las funciones que realizan lo que es subrayado. Esa partecita solamente. ¿Está bien? Listo. Ya terminaron de copiar, creo, la gran mayoría, ¿cierto? Muy bien. Ya, ok, ok. Avancen, por favor. ¿Ciarita, terminaste de copiar? ¿Ciarita, me escuchas? ¿Ciarita, me escuchas? ¿Ciarita, ¿qué te ha gustado? Gracias.